¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Es muy fácil de hacer, pocos ingredientes, la mayoría de ellos son súper fáciles de conseguir. Recuerda que la lista completa de ingredientes te la dejaré al final del vídeo y aquí en la esquinita superior derecha de la pantalla encontrarás el minuto exacto si es que quieres recorrer el vídeo para ver los ingredientes de estas deliciosas gorditas de leche condensada o lechera. Comenzando con el proceso de esta receta vamos a poner nuestra harina, la cual es todo uso, harina de trigo regular, le agregamos el polvo de hornear y también le agregamos la sal. Vamos a revolverlo todo esto hasta integrarlo y lo vamos a dejar por un lado. Ya que tengamos esto en un recipiente un poco más grande en donde ya vamos a amasar o hacer nuestra mezcla, vamos a vaciar el contenido completo de una lata de tamaño regular de leche condensada o lechera si es que tú lo conoces por su nombre comercial. Le vamos a agregar el extracto de vainilla, le agregamos el aceite, yo estoy utilizando aceite vegetal, es aceite de cocina, también le estamos agregando leche y vamos a revolver todo esto hasta integrarlo por completo. De preferencia lo vamos a hacer con la ayuda de un batidor en globo, si tú no tienes uno puedes hacerlo con la ayuda de un tenedor. No te recomiendo que utilices una batidora ya que crearía mucha espuma y no necesitamos eso. Vamos a agregar aquí ya los huevos, son huevos grandes y están a temperatura ambiente, si los guardas en el refrigerador sácalos durante unas dos a tres horas antes de iniciar tu receta. Vamos a revolver hasta integrar todo esto perfectamente bien y ahora sí es momento de agregar nuestra mezcla de harina con polvo de hornear y sal que habíamos tenido previamente pero antes de agregarla la vamos a ir tamizando o agregando por medio de un colador. Vamos agregando poco a poco y le vamos a ir integrando. Yo empiezo integrándolo con el mismo batidor en globo. Hay personas que lo hacen ya directamente con la mano, hay personas que lo hacen con una espátula o miserable, eso ya va a ser totalmente a tu gusto. Recuerda que esta receta se puede hacer de diferentes formas, yo sé que existen varias recetas, hay unas que llevan levadura, hay unas que se hacen en el horno. Esta es súper sencilla, de verdad por eso me gusta. Entonces continuamos agregando esto poco a poco. No te recomiendo que lo hagas de golpe porque muchas veces cuando agregamos la harina toda junta se nos hacen muchos grumos y después es muy difícil de que podamos deshacer esos grumos en nuestra masa. Entonces yo voy a ir agregando poco a poco hasta que yo ya sienta que ya no pueda amasarlo con mi batidor en globo. Así es como yo acostumbro a hacerlo. Tú podrás determinarás cómo es mejor para ti. Entonces esta ya es la última que voy a la última tanda o la última parte de harina o porción de harina que agrego que voy a mezclar con el batidor en globo. Quiero que veas la textura que tiene. Ya es muy duro, ya es muy difícil, inclusive se me puede deformar mi batidor en globo. Así es que ya lo saco y ya esta última que viene siendo como una taza, la última taza de harina, la tamizo y ahora sí limpio el batidor en globo para aprovechar toda esa masa que tenía pegada ahí y ahí es momento ya de amasar con la mano. No vamos a hacer un amasado como si fuera un pan, simplemente vamos a amasar a manera de que todo esto se integre muy bien. Yo te recomiendo que utilices una sola mano para que la otra te quede libre por si necesitas alcanzar algo, necesitas agregar, en este caso ahorita vas a ver al momento de pasarlo a la superficie de trabajo vamos a agregar harina como estás viendo aquí. Entonces así ya tenemos nuestra otra mano limpia, libre para poder manipular los demás utensilios y no estamos haciendo un cochinero en la cocina. Entonces vamos a vaciar en este momento a nuestra mesa de trabajo, nuestra mezcla. Como puedes ver no es un amasado, va a quedar muy similar a unas galletas simplemente que es una masa un poco más suavecita y aquí ya me estoy limpiando la mano para que veas que ya no se pega en sí a mi mano. Entonces cuando logres esto vamos entonces a limpiar muy bien la mesa, también nuestra harina ya no se debe de ver y ya cuando esté de esta forma yo me unto por lo regular un poquito de manteca vegetal, pero si tú no tienes a la mano puedes utilizar un poquito de mantequilla o margarina o un chorrito de aceite para que te untes en tus manos y así puedes darle la última amasada para que se pueda despegar y ya esté lista tu bola de masa. Vamos a poner a fuego muy bajito un comal amplio o un sartén lo más amplio que tengas para que puedas calentar o cocinar tus gorditas. Vamos a agarrar las porciones de la gordita que vas a hacer, el tamaño va a ser totalmente a tu gusto, le vamos a dar la forma como de una tortillita. Trata que no queden gruesas ya que éstas al momento de que se empiecen a cocinar se van a inflar, así es que de la forma en la que tú las hagas se van a inflar un poco más hacia arriba, así es que aplánalos un poquito, como quiera éstas van a crecer un poco. Esto lo vamos a hacer entonces con toda nuestra masa. Aquí como puedes ver ya ha pasado un tiempo, quiero que veas la diferencia, cómo se notan cuando ya se están cociendo. Son un tiempo total de cocimiento por cada lado, un aproximado de unos 12 a 15 minutos. Eso va a depender de cómo funciona tu estufa y a mí me gusta ya en la última parte tentarlas como en la parte del centro, así como lo estás viendo aquí se siente firme y en las orillas se empieza a sentir aguadito pero ya no se siente tan aguado como las que apenas están cociendo. Aquí quiero que veas que yo tengo unas que puse después y yo así puedo sentir la diferencia. Entonces esto lo vamos a hacer con todas nuestras gorditas, ya una vez sacándolas o teniéndolas listas, te repito de 12 a 15 minutos por cada lado a fuego bajo, tanto en el comal como en un sartén amplio. No vamos a ponerle grasa, no vamos a engrasar previamente aceite, nada va a ir así con la grasa que ya tiene o ya contiene nuestra, el aceite que ya contiene nuestra masa será suficiente para que no se peguen al sartén. Vamos a dejarlas, yo las pongo en una servilleta, antes de esta servilleta le pongo un poco de papel absorbente simplemente porque estas como tienen grasita obviamente van a soltar y no quiero que mi servilleta se me vaya a manchar, por eso es que le pongo esta una servilleta de papel para que absorba un poco la grasita y te muestro aquí por dentro cómo es que quedan estas deliciosas gorditas, quedan súper suavecitas y en cuanto a texturas, si es que nunca las has probado, nunca las has hecho, quedan muy similares como si fueran unas galletas súper suavecitas, como entre pan, galleta, de verdad quedan muy muy ricas, las puedes comer con café, con té, con leche, eso va a ser totalmente a tu gusto o así solitas, hay personas que le ponen Nutella arriba, le ponen diferentes cosas, ya eso es totalmente a tu gusto. A mí en total me salieron un total de 15 gorditas para este tamaño que yo las hice, son tamaño grande, son unas porciones de entre 90 a 100 gramos cada gordita, pero recuerda que el tamaño tú lo puedes escoger, si lo vas a hacer del mismo tamaño que yo las hice, pues te van a salir más o menos esa cantidad, pero si las haces más pequeñas obviamente te saldrían más, solamente recuerda que si las haces más pequeñas el tiempo de cocción será menor. Entonces espero que te animes muy pronto a hacer esta deliciosa receta, ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta de mi canal, me encanta ver las fotos que siempre me envían a mis redes sociales, te las voy a dejar aquí en pantalla y abajito en la cajita de información, siempre te dejo los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentres, simplemente das clic y te llevará a la red social en que me quieras contactar. Si este es el primer vídeo que ves en mi canal, mi nombre es Lizy y por lo regular subo vídeos los días jueves. Te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse, no te olvides activar la campanita que está a un lado dándole doble clic para que así el sistema de esta plataforma te pueda ayudar cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Me ayudas de verdad muchísimo regalándome un like en este vídeo, comentando algo aquí abajito en la sección de comentarios y compartiendo esta receta con las personas que tú creas que les pueda gustar o servir esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye. ¡Gracias!